Noticiero El Vigilante La agencia de control de drogas DEA realizó 110 arrestos y confiscó 1,8 millones de píldoras para frenar el flujo de medicamentos falsificados que contienen opioide sintético fentanilo. La DEA señaló que los medicamentos falsificados están ampliamente disponibles en las redes sociales y plataformas de comercio electrónico y que su aspecto es parecido a los reales.